Buenas tardes, bienvenidos a este espacio que tenemos todos los días después de los plenos ordinarios del Ayuntamiento de Alcañiz. Estamos con los portavoces de los distintos grupos, con Eduardo Ríos del Partido Aragonés, María Emilian de Izquierda Unida, Jorge Abril del Partido Socialista y Nacho Carbo del Partido Popular. No puede acompañarnos el concejal de Ciudadanos. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar hoy de un tema que se lleva hablando en Alcañiz muchos días desde MotoGP, de si se debe recuperar o no la fiesta en la Plaza España. Ayer hubo una moción del Partido Popular que se aprobó con los votos del Partido Aragonés y Izquierda Unida, en la que se pide recuperar la fiesta para MotoGP en la Plaza España. Nacho, comentanos cuál es el motivo y el contenido de esta moción. El motivo desde luego es la prohibición este año de no contemplar la posibilidad de hacer la fiesta como se ha hecho todos los años de Gran Premio en Alcañiz, la fiesta en la ubicación de Plaza España, además de las otras en otros espacios. Nos sorprendió mucho, creemos que Alcañiz debe vender su plaza y no apartando según qué tipo de espectáculos, sino según qué tipo de espectáculos tomar las medidas para que eso sea posible. El Gran Premio de MotoGP tiene un alcance internacional, es un fin de semana que te viene gente de todo el mundo y no se le puede dar la espalda a la plaza. Es cierto que se hizo la degustación del jamón, es cierto que había más mesas, pero como una plaza más. Creemos que debe ser también además un escenario de ocio nocturno. Todos tenemos en la mente estos últimos años una plaza repleta de gente y eso al final yo creo que es bueno para Alcañiz, vender lo bonito que es Alcañiz. Y este año no se tuvo a bien. Nos sorprendió que el señor Urquiz, el alcalde, dijera que somos nosotros los que opinamos que debe seguir existiendo esa ubicación, ese escenario en la plaza de España los que hemos abierto un debate. Claro, el problema lo ha iniciado el equipo de gobierno o en este caso yo creo que es un empeño personal del alcalde o parte del equipo de gobierno, han sido ellos los que han cambiado de dirección en este sentido. Pero claro, yo también le dije en pleno que no me sorprendía que nos culparan los dos de haber debate porque es que no ha habido debate. Es cierto que hemos exigido que esa fiesta debía celebrarse allí, es cierto que hemos exigido que debía haber habido un debate que no ha existido, entonces atendiendo a esos antecedentes hemos abierto un debate, sí. Pero la causa de todo esto es la prohibición de la fiesta en la plaza de España. Claro, si pretende el señor Urquiz, que estemos callados o que opinemos siempre, igual que él, pues hombre, yo creo que ahí no nos va a encontrar porque hay cosas que podemos estar de acuerdo, pero en este caso no. Se nombró también el tema de actividad económica, de eso el secundario. Lo primordial, la principal razón es que tenemos una plaza a la que no le tenemos que dar la espalda, que creemos que es un evento con sus peculiaridades e intentando esas peculiaridades en cuanto a seguridad y en cuanto a lo que pueden ser vibraciones, ruidos, pues bueno, tomar las medidas para que eso sea posible, pero no ponerlo como excusa porque ni ha habido informes, ni ha habido debate interno, ni externo, simplemente se ha prohibido. Entonces, todo lo demás, pues nosotros lo que pedíamos en esta moción es que se recupere ese espacio, tomando las medidas que sean necesarias. Izquierda Unida presentó dos enmiendas que le fueron aceptadas e incorporaron en el texto. María, cuéntanos. Bueno, yo en primer lugar decir que se le da la espalda a la plaza, me parece algo, vamos, creo que no se le da nunca la espalda a la plaza y además lo que creo es que hay que hacer es que no dar la espalda a la plaza, pero al resto de la ciudad tampoco. A ver, nosotros ayer aprobamos la moción porque el Partido Popular incorporó nuestras dos enmiendas que habíamos presentado, desde luego nosotros siempre hemos tenido la misma postura, la legislatura pasada lo decíamos, esta también, yo no estaba de acuerdo, nuestro grupo no ha estado de acuerdo en que se hiciese la fiesta en la plaza tal como se hacía. Entonces este año lo que presentaban, no, lo que pusieron encima de la mesa es volver a hacer la plaza, la fiesta en la plaza y demás, pero al uso, como se hacía estos años. A mí me faltan muchas cosas en el debate, en esa moción faltaban muchas cosas que nosotros entendíamos que eran muy importantes y que desde luego hacer algo en la plaza se puede hacer, es evidente, pero no como se hacía o por lo menos contando con los informes técnicos y de seguridad que requiere una fiesta como esa. Ayer comparaban los tambores, el Aragón Sonoro, varios eventos que hay que saber distinguir lo que es mucha gente y muchísima gente, porque hablaban que en estas fiestas de MotoGP se entraban en la plaza de 8.000 o 9.000 personas, decíamos el otro día en la reunión que estábamos, 9.000 personas, hay que reflexionar si nuestra plaza está preparada para eso o si, o hay que buscar por lo menos que esté preparada. Por lo tanto nosotros lo que incorporamos en la moción era la creación de un reglamento de uso para esa fiesta, donde de alguna manera se contemplara los accesos a la plaza, que no pudieran entrar motos, pero de manera eficaz, porque otras veces se ha intentado y nunca se ha conseguido. Bueno, pues un plan de evacuación que al final, pues con tantísima gente allí, hay que a lo mejor restringir el número de personas en la plaza. Yo cuando recuerdo una vez que fuimos a la Puerta del Sol al 31 de diciembre a comer las uvas y también hay un aforo de personas que ponen unas vallas en los accesos y cuando entran no sé cuántas mil ya no entra nadie más. Pues a lo mejor en ese plan de evacuación nos dicen cuánta gente cabe en esa plaza. Y luego, pues bueno, el control de la música también nos parece importante y sobre todo, bueno, pues con esa imagen que creo que tenemos mucha gente cuando pasa esa plaza y perdón por decirlo así, pero bueno, todo el mundo mediando, hablando mal, en la fachada de la iglesia, en los laterales, en la subida del ayuntamiento, que al final, pues es 48 horas, bueno, pues que nosotros tenemos que cuidar como institución nuestro patrimonio y que yo no lo veo tan fácil de solucionar, porque con tanta gente poner servicios necesitaríamos muchísimos. Entonces, pues bueno, hay que hacer también esa reflexión de ver cómo queremos hacer las cosas en la plaza. Se pueden hacer muchas cosas, muchos eventos, muchas fiestas, pero hay que hacerlas de una manera controlada. Y luego, por otra parte, pues eso, pues también contar con el resto de la ciudad y que haya un debate serio, no solamente en toda la seguridad, sino también en la planificación de cómo se tiene que hacer ese fin de semana, porque creo que cojean muchas cosas y que además, pues vale, se apoya a la parte de la plaza, porque los establecimientos que hay ahí, pues se han movilizado mucho, seguramente, pero además hay que también apostar por todo el resto de la ciudad y hay que hacer una planificación integral de nuestra ciudad, no solamente enfocar la MotoGP en que sea una fiesta de la plaza, que al final es una fiesta de noche, de, bueno, de actividades de noche que no solamente la institución creo que tenga que estar gestionando. Por continuar con los grupos que votáis a favor, Eduardo, Par. Sí, bueno, nosotros, yo creo que en todos los foros nos hemos manifestado que estábamos a favor de realizar la fiesta de MotoGP nocturna en la plaza. Yo estoy de acuerdo que MotoGP es más que una macro fiesta. Bueno, bueno, por eso nos vienen tantos visitantes que podemos dar cabida a todo tipo de espectáculos, todo tipo de espacios, espacios gastronómicos, espacios musicales y, como no, yo creo que lo que nos diferencia de otros grandes premios, sobre todo aquí en España, es el ambiente que tenemos en el centro histórico, ¿no? La plaza y todo lo demás. Si pretendemos crear una fiesta de MotoGP y que la gente venga con traje y pajarita, no lo vamos a lograr. La gente de las motos, pues viene con las motos, le gusta la noche, le gusta la música, le gusta enseñar las motos y, bueno, lo que creemos es que al final hay que crear un debate, pero hay que crearlo, que es lo que no se ha hecho este año por parte del equipo de gobierno. Tenemos tiempo, tenemos ahora dos años para poder hacerlo, pero lo que no se puede plantear esto es en el mes de agosto. En el mes de agosto se tiene que tener claro si se va a hacer o no se va a hacer y ya se tienen que poner los puntos y las condiciones que se tienen que hacer. Yo entiendo que tiene que haber unas medidas de seguridad, que entiendo que se tiene lo que ha comentado María, pues bueno, todos lo vemos, pero es que está prohibido. Mira, en la calle está prohibido los fines de semana y el MotoGP. ¿Qué se tiene que hacer? Pues poner más seguridad. Lo mismo que comentaba que en la Puerta del Sol hay controles de acceso, pues tiene que haber controles de seguridad y si hay X plazas, pues se tiene que hablar con delegación del gobierno y tienen que venir las fuerzas suficientes para poder hacer este tipo de control, para sancionar la gente que está haciendo cosas que no se tienen que hacer. Pero lo que no podemos es eliminar la fiesta y sobre todo prohibir a la gente de una fiesta que quieren hacer el poder realizarla. Podemos hacer diferentes zonas musicales, podemos crear una zona de alimentación, podemos hacer otra zona, como se está haciendo en la parte de la avenida, que se hacía de tiendas. Se pueden intentar hacer paseos en motos controlados, se pueden hacer muchísimas cosas, pero claro, la primera premisa es que tiene que haber disposición de hacerlo y eso es lo que ha fallado. Aquí la primera premisa ha sido que se dijo no desde el principio. Se pusieron muchas excusas. Se puso la excusa de patrimonio o que se había hablado con patrimonio. Solicitamos los informes y el señor dijo que no se había solicitado porque ya no estaba la intención. Se ponía también excusa de la seguridad de la Guardia Civil. La Guardia Civil dijo que no había ninguna excusa, que ellos simplemente acatarían las cosas que se tenían que hacer. Entonces al final hemos visto que ha sido una decisión, ya no digo del equipo de gobierno completo, porque hay parte del equipo de gobierno que se ha manifestado de que no quiere, o sea, de que estaba de acuerdo en hacer la fiesta en la plaza. Entonces lo que no podemos plantear es de una manera personal el poder decirle a la gente que no lo haga. Jorge, Partido Socialista. Bueno, nosotros al final la orientación del voto fue la extensión y bueno, pues la moción del Partido Popular, pues pusimos también nuestras objeciones. Primero porque se hablaba de eventos culturales y musicales cuando al final hablamos de una fiesta. O sea, al final es como intentar vestir un santo cultural para hablar del fondo de la cuestión, que es lo que estamos hablando ahora, que es fiesta sí o fiesta no. También es una crítica política porque a veces utilizamos la cultura como una excusa barata para intentar hacer otras cosas que son lícitas también. Pero bueno, vamos, el por qué nosotros nos abstuvimos, pues vamos a ver, sí que manejamos diferentes parámetros, pues el parámetro de seguridad, pues sí que analizamos, explicamos ayer en el Pleno, que diferencia de otros eventos que se han dado, que son de otro tipo de carácter, pues algo sonoro, de la disco móvil de la plaza, el evento de MotoGP es un evento de impacto nacional e internacional, el volumen de gente que circula alrededor de Alcañiz es muy grande y si bien es cierto que yo no estoy en la Junta de Seguridad, pero no, puede que no hubiera habido informes de la Guardia Civil, pero bueno, es muy difícil pues controlar, o por lo menos es muy caro, controlar pues que determinados moteros, que son pocos, puedan ir a la plaza y ayer lo comentó el alcalde, pues lo más importante es la seguridad y la prevención, ¿no? Porque bueno, este tipo de fiestas, ha habido algún caso en otros circuitos que desgraciadamente ha habido algún problema. Segundo, la economía, para nosotros es muy importante, nosotros tenemos una estrategia clara de diversificar y ayudar al sector de servicios, lo hemos hecho estos años de pandemia, hemos apoyado al sector económico, pero especialmente al sector de servicios, que es muy importante para nuestra ciudad y planteamos la opción de diversificar en el sentido que, en este caso concreto, los empresarios de la Plaza de España tenían la capacidad de tener una barra gastronómica en el entorno de la Plaza de España y también otra barra ubicada en la zona festiva, por decirlo de alguna manera, en la zona de la avenida, ¿no? Yo creo que eso es bueno, es rentable y ayuda a las empresas a que diversifiquen. En tercer lugar, quizás no nos diferenciemos, o no tanto, nosotros tenemos muy claro que tenemos que vender al cañiz con una marca patrimonial. Yo, por lo menos como opinión, es que es indudable que la marca de Motorland o la marca GP vinculada al cañiz es muy potente, es decir, vinculada a la cultura motor, pero yo tengo mis dudas que sea un salto de calidad el hecho de ubicar una fiesta en la Plaza de España. Es mi opinión personal, quizás no sea el nombre del Grupo Socialista, pero yo creo que tenemos que circular hacia otro tipo de usos de una plaza que, yo que llevo la delegación de cultura y patrimonio, y es singular, significativa, tiene un valor patrimonial excepcional, como pocas en Aragón. Y luego, desde el punto de vista también patrimonial, pues bueno, lo comentó ayer el alcalde, pues qué hacemos con esas ruedas que se queman y que se quedan por los hielos de los hielos. Es decir, hay uno de componentes que nos planteó no tomar la decisión de ubicar este año el evento, la fiesta de MotoGP en la plaza. Quizás con algún pleno que intervengo, y aquí mismo, me gusta hacer autocrítica en general, creo que es bueno y sano para todo el mundo, pues quizás nos faltó, a principio de legislatura, pues abrir el debate sobre un plan de usos de la plaza, es decir, crear un plan de usos que se pueda circunscribir a través de una ordenanza, pero bueno, también es verdad que el COVID no lo ha puesto fácil, había muchas restricciones ya de por sí por el COVID, y bueno, pues el curso de la pandemia nos ha dado conllevando que hay algunas cosas que tenemos en el programa electoral, como el plan de usos de la plaza, lo vemos retrasado. Pero yo creo que es el debate de fondo que quizás tengamos un consenso entre todos los grupos políticos, es decir, vamos a plantear un plan de usos de la plaza para que podamos estudiar qué eventos se pueden ubicar, qué eventos no se pueden ubicar. Sí que es verdad que desde la Delegación de Cultura hemos pedido ya un informe de recomendaciones a patrimonio sobre acústica, hay otras ciudades que están haciéndolo allá, Valencia, Toledo, Sevilla, ya está un debate sobre las limitaciones acústicas en espacios patrimoniales, y lo que sí que planteamos en el debate es empezar a trabajar, como decía Eduardo, pues tenemos tiempo para hacer un plan de usos, hablando con el sector empresarial, pero también hablando con los vecinos y vecinas del entorno de la plaza, y también sometiéndolo a la valoración de todos los alcañizanos. Yo creo que un poco el debate también que tenemos que tener es que queremos que sea la plaza, queremos que sea la plaza un mero decorado para hacer una fiesta o queremos que sea algo más, queremos que sea una plaza con una gestión patrimonial singular y que los diferencien. Son debates que tenemos que tener la sociedad alcañizana y por ende los grupos políticos. ¿Queréis comentar? Cuatro minutos nos quedan. Yo sí que tengo claro lo que quiero que sea la plaza. Yo quiero que la plaza sea un punto de reunión. Y quiero que la plaza sea un punto, un lugar que los alcañizanos podamos vender en cualquier tipo de espectáculo. Desde luego que tenga cabida, que no vas a organizar ahí una acorde a toros. ¿Verdad María? Para que nos entendamos. Cabe igual un espectáculo cultural puro y duro que un espectáculo musical que no se considere cultural porque es más de corte electrónico, por llamarlo de alguna manera. Bien, el tema, la disyuntiva empresarios de la plaza, empresarios de fuera de la plaza, yo huyo de ese tipo de debate porque no es la cuestión. La cuestión es que tenemos una plaza que tenemos que venderla y que tenemos que disfrutarla. Y por mirarla o por bailar en ella no se deteriora. Es decir, si tomamos las medidas, si hay unas recomendaciones en cuanto a ruidos, al volumen, a los decibelios y seguridad, por supuesto, cuando estamos hablando de motos, pues hay que tomar las medidas para que eso no la deteriore. Pero por mirarlo, por bailar, porque haya música, no se va a deteriorar. Eduardo. Yo creo que al final prácticamente la gente que nos está escuchando dice, pues si están prácticamente todos de acuerdo, ¿por qué no se han puesto de acuerdo y se ha hecho la fiesta en la plaza? Porque era tan sencillo como poner las condiciones que se tenían que dar allí. Se tienen que dar unas condiciones de seguridad, se tienen que dar unas condiciones de acústicas, se tienen que dar unas condiciones de que no se puedan hacer ciertas cosas y se penalizan como se penaliza un cierto fin de semana y eso es disposición. Pero la pregunta que dice todo el mundo, la que todo el mundo quiere saber, ¿hay disposición de hacerlo? Si todo el mundo queremos hacerlo y vamos a hacerlo en la plaza, vamos a reunirnos, vamos a poner las condiciones que hay que hacer, vamos a reunirnos con los afectados, que son los propios comercios. Yo creo que ellos mismos están dispuestos a poner todo de su parte para el tema de seguridad, para el tema de la acústica, para cualquier otro tema que se les proponga. Pero claro, no se tienen que encontrar una puerta cerrada sin diálogo. Ellos simplemente, y bueno, ya no solamente ellos, sino la mayoría de los alcañizanos, yo lo que creo que quieren es que se pongan de acuerdo o que nos pongamos de acuerdo en este sentido. María. Yo creo que la solución no es el cerrojazo. Bueno, yo creo que está mal desde el principio. Quiero decir, el primer año que se hizo esa fiesta, sí, que de repente nos la encontramos, pues eso, con toda esa foto que os estaba diciendo antes, tampoco hubo un debate. Aquí nadie se ha debatido, o sea, el ayuntamiento nunca ha debatido de manera integral en ninguna comisión. Y mira que hay comisiones y se debaten muchas cosas y muchos eventos mucho más pequeños. Un evento tan importante como es este en cuanto a flujo de personas, no ha habido un debate sereno, tranquilo y además con informes técnicos. Y eso es de alguna manera lo que hay que empezar a hacer y que, bueno, durante todos estos años aquí cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana. Bueno, así queda un minuto, Jorge, para cerrar. Una vez os llegue el informe este de patrimonio que habéis pedido, ¿se va a generar este debate en comisión? Bueno, hoy va a generar muchos debates en comisiones. Pues yo, por lo menos, voy a proponer desde la Comisión de Cultura, pues la realización de un plan de usos que lleva tiempo, llevará tiempo. Pero bueno, yo el caso es que, claro, estamos de acuerdo en crear unas ordenanzas, pero la pregunta es, ¿y por qué no se hizo antes? Pues eso. ¿Por qué no se hizo antes? Es decir, si hemos detectado, habéis detectado los grupos políticos que habéis gobernado en esta ciudad, que hay unos problemas, ¿por qué no se hizo antes? Y segundo, esta operación no tiene ningún tinte electoral, porque la mejor opción para hacer venta electoral es dejar paz a las cosas y que no funcione. El mayor problema ha sido prohibirlo. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a los cuatro. Hasta el próximo mes. Buenas tardes.